bienvenidos soy tonyon y volvemos a ver estamos en la maravillosa normandía que ya no es tan maravillosa porque parece que no va a volar más al menos de momento hemos atracado en una especie de estación espacial grande que está en el quinto pino vamos aquí en este segundo pino de aquí el mapa de estelares este estábamos aquí ahora hemos viajado aquí nuestro objetivo final es llegar al núcleo este que está por acá así que aún queda bastante juego o lo que parece vamos hacia afuera no tengo agua tengo comida tengo el inventario a tope tengo este contenedor a tope no voy a fabricar una maleta de momento vamos a ver qué tengo evacuado ya tranquilos bueno eres tú aquí es un robot este no es un módulo de garaje también es una estación de diagnóstico que sobrevivió sin embargo no parece que esté funcionando de manera satisfactoria todo esto es un módulo está guapo a ver parece que la estación de diagnóstico lo mató por accidente no encuentro otra explicación para esa herida ah por accidente ok segundo agua perfecto así sí fue un accidente un nada un ligero accidente no sé muy bien que le cayó encima pero y éste también murió por accidente y tania parece que este trabajador vio morir al anterior y comenzó a huir pero no miró hacia donde corría y no llevaba casco vale si éste murió por accidente por tonto no quiero acercarme las comidas y por ahí ya miraremos con más calma vale pues venga vamos a ir a ver a la ia rota que mata a la gente una batería módulo gravitatorio pero llevo todo el mundo sabe que las naves espaciales no hay gravedad mientras los científicos del instituto dedicados a los problemas de la masa intentan descifrar los campos de gravedad pero el resto lo imagináis eso es plomo el panel de diagnóstico funciona aunque esta parte claramente no es de aquí al al 5000 o no tú serás 5000 femenino 5.000 qué mal rollo solicitud de diagnóstico y no lo toques devuelve eso que haces devuélvelo es un pomo de cambio de marcha de coche con una rosa o algo así sí así me gusta más puede girarla un poco más no bueno creo que este ritmo no lograremos nada porque esta cosa está generando un corto circuito en el cerebro de la estación de diagnóstico esto retiro la palanca está recordando al robot de el biosoco ruso el no me acuerdo bueno ya sabéis donde era la dory o algo así la máquina cachonda que me quería violar era una máquina de refrescos con brazos que me quería violar pero bueno esta no tiene brazos y ahora que devuelve eso te está hablando de mí devuelve así adentro de nuevo ahora sí devuélvelo o imbécil esta estación de diagnóstico funciona mal pero no tenemos otra el exceso de voltaje le está derriendo los circuitos tienes que encontrar la forma de hacerlo entrar en razón te voy a hacer entrar en razón si no me dejas de atacarme a rapos con casco rapos con casco advertencia módulos faltantes todos vale allá abajo hay simbolitos y aquí no supongo que después puede investigar todo esto una de agua por favor gracias de comida no metales un coso tanque tanque con gel necesita llave magnética maestra a sus órdenes el no conductor un gel especial que se usa para atenuar la radiación el calor las propiedades de conducción de los materiales interior te lo puedes aplicar en el pecho antes de lanzarte al núcleo o algo así vacío sólo hay uno ok bueno de momento veo que agua y comida y por todos lados o sea que no me moriré de hambre moriré de otra cosa no hay nada que podamos hacer aquí debemos hallar algunos controles no tiene pinta pero mejor que busquen los restos de su dignidad pijamas de pacotilla pijamas tiene pinta de haber sido machacado a mano pieza electrónica para de momento no voy a coger que lleva un inventario hasta los topes ya después daremos una vuelta para coger todo esto hay bastantes materiales avanzados y todo esto se necesitará por aquí vale gracias me olvido escanear hierro plomo agua pues es grande la estacioneta y vamos a reparar al robot cachondo se encargará de mantener mis coches en teoría en plural mis porque el túnel va haciendo es los ascensores no funcionan aunque no se recomienda usar el ascensor durante un incendio un terremoto en una autor ruptura de estación de diagnóstico pero como de grandes para aquí hay otro gel de estos metales gomas más gomas más cable más gel más agua más comida no sé si será por cosas de todo por aquí tomar cable a valenado digamos esa puerta está es coña investigación atención área restringida sólo se permite el acceso con un el cuarto de diagnóstico principal podría decirse que es el cerebro de la estación de diagnóstico y este cerebro no funciona bien es quien tiene fallas pañal funerario pero qué estás haciendo amigas esto es muy grande una estación de diagnóstico de vehículos o algo así pues es tan grande si esto pasa en la ciudad bueno a ver más puertas más gel más cables ahí está el cerebro diabólico cachondo sigamos mucho más gel el proceder es central parece que algo tan frágil debería estar protegido de algún modo en lugar de simplemente sobresalir del suelo así yo sobresalgo como me da la gana más o menos atención lo hizo el panel de control no tiene buena pinta pollo el panel de control del procesador podemos reiniciar la estación con él vale pollo ahora quítame la electricidad parece que primero tendremos que quitar el voltaje excesivo pollo el panel de control está abriado pero nada el pollo no sirve a ver la consola de control de protección del procesador central crea e instala el tomo no funciona no algo anda mal a la manivela nueva instale que quiere instale un tomo a ver la otra manivela clic 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 tú ya veo alguien quitó la protección del procesador e intentó conectarlo directamente a los ataúdes no se me ocurre que alguien querría realizar un diagnóstico de los ataúdes pero el diagnóstico está claro no funciona esto bloques dañados ah es una cinta rota derretidos bloques de datos derretidos de los ataúdes a juzgar por los restos de los cables los bloques fueron arrancados bruscamente y con mucha prisa o sea que la persona que los arrancó era brusca y tenía prisa me siento como Sherlock sí, eres lindísimo pero nadie se lo corrió juntamente con el otro o sea, todos se quemaron porque sí, porque los sensores cerca de la ubicación no sé cuánto paso de leerlo todo que me tiene un poco cansado perdón el siguiente lo leo entero aluminio, plomo a ver, tenemos que ir instalar domo se necesita domo de procesador vale, vamos a ver objeto domo del procesador dos geles, cuatro plomos y dos cables hemos visto alguna mesa de trabajo ah, en la nave claro, en la nave vale, a ver dos geles, cuatro plomos y dos cables los dos cables están aquí me llevo el imán también lo voy a necesitar dos geles llevo uno y otra puerta esto es inmenso eso es otro gel dos geles módulo geles gel cuatro de plomo no tengo y dos cables me faltan los cuatro de plomo he visto dos en la en la de esto de reparación voy a sumar por aquí a ver si hay una mesa de trabajo y plomo aquí debería ser un módulo de control de voz de la estación junto con sus filtros de discurso ¿será por eso que no para de insultarnos? o será porque un atuendo inútil que no para de parlotear no te voy a quitar la razón es un traje bastante inútil y no para de parlotear sí sí, sí aquí estudiaban cosas grabación de audio Rebecca Beck Monday 18 horas cíclico una canción conocida aunque a decir verdad no sé mucho sobre música así que me cuesta juzgarla es difícil de escuchar pero aún es más difícil de juzgar vale ha puesto una canción de Rebecca Beck en en bucle durante 18 horas ok ¿qué clase de monstruos reproduciría esto durante 18 horas seguidas? parece que esta grabación es la causa de que el módulo de voz de la estación se quemara y se volviera tan agresiva por culpa de Rebecca Beck vale no sé si encontramos donde esto la ponemos equipamiento nada a ver aquí hay un cable necesito cuatro plomos uy tengo que ir buscando a ver aquí está cerrada dentro ábrete no se abre vale aquí abajo solo empleado yo soy un empleado encuentra algunos controles ok a lo mejor no es tan grande ahí hemos estado cerrado dentro ahí hemos estado ya al otro lado había si no hay que volver para atrás ¿plomo? ¿plomo? cable ¿plomo? no recuerdo todas las bolas de plomo que he visto pero un cable enorme hombre pero yo solo recuerdo dos ¿decreto debajo de la escalera? no pues para atrás comida comida cables bueno y necesitamos la mesa de de creación también yo no he visto ninguna por aquí ¿plomos? ¿plomos? hierro voy a topilla cables cables y goma aquí hay algo que no me deja cortar el bachecito este no me deja saltar metal venga vaticorto ay no que eso del otro juego nada de nada nada de nada más hierro más comida plomo uno aluminio no llevo el imán de momento no baterías una pieza electrónica otra voy corriendo una década por si acaso esto es plomo ¿no? plomo vale ya no me acabe nada más pero bueno vamos para allá y por aquí yo sé que habían dos plomos en algún sitio es donde los he visto antes metal comida agua aquí un dos tres repito otra vez vamos a tirar un cable dos que hay mucho vamos aquí vale ah mira ah no aluminio titanio comidita vamos a mirar esta zona de por aquí más comida y os ahoga cada vez que salta nada le he dado un yuyu cada vez que me acerco esta zona puedo entrar a la nave vale veis el trabajo aquí tenemos que fabricar la cosa esa equipamiento herramientas objetos esto domo del procesador pues parecía más grande y parece la mitad solo pero que no tenga que volver ¿no? pensemos que esta cosa entra sin problemas en un bolsillo no sé por qué el traje espacial siempre deja afuera las escenas en las que sudo por objetos que pesan toneladas pero tendrá que cargar con la culpa de todas mis hernias espero que este domo sea realmente necesario yo también está todo lleno es que está lleno a ver me llevo hierro y dejo dejo el póster y los bloques dañados y la cinta de música ¿no? y la palanca y el cerebro es que esto me da miedo dejarlo y me llevo un poco de titanio y dejo un botiquín vamos a dejar uno de oxígeno en teoría por aquí y podríamos dejar un blaster 30 y 60 vale así llevo más materiales encima aluminio alcalí hierro vale de los materiales que tengo aquí ya llevo encima toma vale ahora tengo que volver hasta el ordenador bueno ya llego ya llego estos paseos así este diseño de juegos que te da todos los materiales por aquí cerca pero tienes que irte al quinto vino a fabricarlo y tienes que volver acá vale que solo es un minuto pero es que este juego me lo ha hecho ya unas cuantas veces que costaría poner si vas a tener los materiales por aquí cerca que costaría poner por aquí una mesa de fabricación para no tener que volver a la nave y volver hasta aquí simplemente es ahorrarte un minuto sí lo sé pero igualmente ahorrame este minuto y los dos o tres minutos que en las otras situaciones ha pasado lo mismo a ver instalar encuentra algunos controles sí cabía en mi bolsillo está claro a ver encuentra algunos controles el de control averiado controles esto tiene vital controles anivela la estación no le agrada entonces lo estamos haciendo bien ok es como un niño que no se quiere despertar déjame dormir ¿qué sucede? déjame hacer un paz qué clase de gente son ustedes parece que el procesador desprotegido estaba causando una sobrecarga del suministro energético esto debería ayudar un poco era mejor que te ayudes a ti mismo desecho maloliente día del traje y si te cambias por ella ella el traje y tú aquí de paseo me has abierto la puerta este rotor está dañado no es del todo necesario para que la estación de diagnóstico funcione será mejor apagarlo de algún modo aquel de allí está jodido a ver metales paquetes salados acceso concedido puerta cerrada metal estas son las palanques que controlan la velocidad del motor no, estas no aquellas alcalí agua estoy haciendo inventario imán estoy escondido me lo debería llevar no quiero volver aquí allí hay una maleta extraña acceso concedido ah, estas bajar palancas de control de velocidad del rotor no funciona primero deberías presionar el de la izquierda luego el de la derecha y luego el del medio hay demasiadas combinaciones no se me ocurre como alguien podría adivinar cuál es la correcta el de la izquierda la derecha y el del medio perfecto lo lograste qué lástima que no te dio claro que no me dio a mí bueno, al traje en verdad dice hay muchas combinaciones no sé cuál será la que me ha dicho pensaba que era una maleta pero no, no es una maleta buscando un secreto dos cables o dos gomas vamos a ver qué hemos roto porquería censura por desgracia el objeto no se puede mostrar en tu país ok no sabía decir quién trajo esto a bordo del crucero a decir verdad nunca he visto nada más desagradable y dudo que vaya a verlo algún día quien quiera que lo haya creado está mal de la cabeza es un cubo de minecraft han censurado minecraft no sé quién lo ocultó aquí pero por qué lo tocas arrojal antes de que aparezca la transmisión de alguien es minecraft o sea parece censurado como si fuera algo porno o lo que sea pero no, no es un cubo de minecraft a ver dos titanios plástico ay qué susto dos aluminio para batería parece ser un pasillo hacia el comportamiento de depuración perfecto dos cables dos gomas dos de comida aquí tengo para montar una estación entera dos bombillas maletas por todos lados colgadas en la pared que yo no pude hacer ay me ha disparado solo mira dos plásticos dos citas aisladoras gruesas dos de comida y una agua hablando de agua dos de metal gordo refinado una de comida uy hay sangre para plásticos 6k 06 daño comida a ver asumo que la única forma de que tus sesos lleguen ahí es disparar desde abajo con esta mano izquierda hacia arriba para allá no un blaster te has suicidado o te han suicidado pero bueno de momento parece que te has suicidado baterías un botiquín tengo uno y estoy haciendo bombillita paletita quita el exceso de voltaje pero como de largo es esto algo aquí no anda bien no sé qué intentaba hacer este hombre muerto pero los compensadores no deberían tener subtención ok está clarísimo claro que no deben tener subtención pero qué tonto le pone subtención a los compensadores ingeniería alternativa aquí está la explicación la serie de libros está en los pasos de 50 sombras 50 sombras vale a ver tiene antes de comentar otra metodología alternativa de otro autor con talentos alternativos recuerda haber leído esto mientras intentaba curar una enfermedad desagradable al poco tiempo la enfermedad se convirtió en dos enfermedades más y tuve que recorrer de manera urgente a la medicina tradicional energía no ingeniería alternativa mediante supresión física de un objeto en sus libros anteriores como medicina alternativa mediante estrangulamiento y programación alternativa con una venda el autor ha abordado el tópico de los cambios psicoemocionales en la personalidad como respuesta a las interacciones físicas estresantes en su nueva obra científica la famosa escritora revelará los secretos del éxito de la ingeniería compleja de los sistemas de autoaprendizaje mediante el prisma del sufrimiento de un robot ordinario y este robot ordinario escupe facturas por la boca y tiene un papel higiénico atado a su culo ah no se le mete el papel higiénico por el culo no es papel higiénico es papel continuo para que le salgan las facturas por la boca sí es un pobre robot como has dicho ordinario el prisma de un sufrimiento del robot ordinario me lo llevo lo leeré después de un gran éxito en el cine se creía que este robot tendría un gran futuro pobre tipo como terminó participando en algo así por cierto ahora está claro cómo se mantuvo esta estación y por qué enloqueció normal neutralizar pollo hace tiempo que no habíamos al pollo vale electricidad neutralizada visto que fácil a ver tú también neutralizar eso le ha gustado quizás demasiado no sé yo yo ya no puedo más ya llega ya 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 le gusta pues no le gusta demasiado y yo ya no puedo más por aquí panel eléctrico golpear exacto hay que arreglarlo toma ¿qué sucede? vuelva a conectar las pinzas oye menos tarde ha movido en su voz parece que todo va bien por ahora seguro aquí hay otro panel roto plastiquitos modelo gravitatorio me lo llevo modo sueño alcalí vale y esto ya está bien arreglado digamos alcalí filtro esto es lo del transbordador ¿no? se necesita herramienta de reparación vale aquí sistema de filtrado una cápsula de filtrado multicabas de primera clase fabricada para naves espaciales pequeñas me imagino cómo funciona pero no sé cómo construirlo no sé qué no sé cuánto y por qué si el de naves espaciales pequeñas está puesta en esta pedazo de estación no preguntemos primero esta habitación yo iba a decir por aquí es por donde he venido no no me suena por eso de ahí corta la energía a ver cables ataúd ya estuvimos en esta situación antes si reparamos los cables averiados no tendremos que destruir la puerta o eso creo reparar los cables ah vale hay energía claro queremos abrir esta puerta sí hicimos algo en la otra estación así parecido y no funcionó un cadáver hierro qué tal ha hecho a ti ah te han clavado la mano acá cables rotos la otra vez costó un montón con el pollo con la cinta no puedo tirarla estoy pensando una camberrada no creo pero algo conductivo los 220 sí ni siquiera sé si es buena señal funciona hemos visto un montón de ingenieros cogiendo los cables y atrapados funciona un cadáver transmite la electricidad no tengo ni idea de por qué se me ha ocurrido probar esto estoy en modo payaso hace un rato y mira a veces funciona a ver asco tiene un interruptor de conmutación interruptor de conmutación no toques nada no toques nada esto debería ayudar un poco aunque toca el interruptor incluso para sobrevivir no lo sé tanto bajo te da una palanca coloca el interruptor en encendido ponlo en encendido el interruptor hazlo bien lo oyes yo tampoco oigo sus balbuceos furiosos parece que es hora de reiniciar el procesador central y no hay que darle aquí otra vez no no me deja vale tengo que ir allí vamos por aquí ah mira mira la puerta que estaba cerrada que menos mal que me han abierto un atajo procesador central te voy a reiniciar y te va a gustar lo sé ahora ¿qué pasó? ¿la van a reiniciar con tan solo presionar el botón? supongo que seguirán dañando el equipamiento hasta que realice el diagnóstico ¿no? muy bien el núcleo de su transbordador se derrite las armas están descalibradas la defensa pasiva no está instalada la defensa activa no está instalada no es más que una lata están conformes repararán sus motores y se marcharán de aquí ¿de acuerdo? es como si parece un buen trato y es el único trato posible la estación de diagnóstico no está diseñada para reparaciones complejas es hora de volver a Normandía quizá podríamos viajar rápido hasta allá viaje rápido a Normandía viaje rápido un momento seguimos aquí hacéis viajes rápidos en este juego tendremos que volver a pie qué lástima había elegido un efecto visual muy bonito sonidos hermosísimos y una barra de carga espectacular ¿la vistes? pues sí hubiese molado la verdad porque estoy hasta las narices de patear iba a decir que a la IA esta de la estación de diagnóstico esta le da pereza a trabajar mucha pero mucha suena a pago pero pago o paga has dicho que está un montón de cosas rotas y solo me vas a reparar el motor repárame los sistemas de defensa activos y pasivos y no sé qué rollo más supongo que antes de irnos habría que llevarse no lo sé lo importante que será el gel este supongo no estoy seguro pero no puedo llevarme todo lo que hay aquí ni por asón a la porra no sé si se puede volver o no es que hay una burrada de materiales ni agua ni bebida bueno de igual vámonos hasta las narices de farmear para llevarme todo esto necesito dos normandías mira mira todo lo que voy dejando atrás me pica me pica me pica las manos por no coger todo una de agua dos de hierro dos de comida desperdiciada todo listo me está pegando tortas a mi nave si decías algo acerca de la estación aceleradora quiero informarte que sin un sistema amigo-enemigo las protecciones de la prueba del crucero te destruirán seguro de que no duraremos mucho si no hacemos reparaciones en ese caso tampoco harán falta los sistemas de seguridad para que el trabajador se haga pedazos en cuanto al sistema de identificación amigo-enemigo no sé nada de él ves como repara mi nave a hostias dos de agua dos de comida una consola de un ordenador loco y salito mucho hierro mucho titanio mucha comida lo dejo todo atrás no puedo dos de plomo no sé qué pasa pero ha dejado un salto esto deja de pegarla a mi nave genial los motores funcionan el sistema de soporte funcional vital funciona y las armas están activadas vale lo hago también prueba el volante a ver mi diógenes me dice que haga una maleta con todo esto con 16 de estos haga una maleta meta la maleta aquí en el suelo cargue me vaya a cargar más cosas vámonos aguanta espera yo he conseguido el sistema de filtrado lo llevo encima como anda solo el plano no filtro hay una cosa te he añadido un sistema de filtrado no es esto filtro ahora que fabricar algo supongo bueno vámonos vámonos no va ah porque hay que esperar al siguiente episodio os he engañado no voy a recoger lo de la estación no lo prometo lo prometo nos vamos de la estación cachonda de diagnóstico de coches que he salido vivo y virgen de milagro si os ha gustado ya sabéis suscribiros y a lo mejor veis la aventura futura con la estación cachonda no sé si volveremos aquí o no gracias nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos nos vemos ¡Gracias!